El día de la fecha tuvimos que estar trabajando sobre tres lugares diferentes. En un caso era la alimentación a la cisterna de San Vicente, una cañería principal, diámetro 110. Se trabajó en horas de la mañana, se hizo una reparación con termofusión. También estuvimos terminando los trabajos debajo del puente amarillo, al costado del Arroyo Grande, que son trabajos para poder fortificar la zona de una bajada de cañería, que con el incremento de presión y de los caudales, queremos tener esa certeza de que no va a tener deslizamientos o futuras roturas. Y además estuvimos trabajando en el barrio Los Fueguinos, donde con trabajo que se vienen desarrollando por empresas privadas en el sector, también se produjo una rotura y tuvimos una intervención. ¿Para mañana se tienen previstos nuevos cortes? Nosotros tenemos todo un listado de pérdidas de agua que todavía existen en la ciudad y que vamos tratando de abarcar y de regularizar. Al momento no serían programados, no serían necesarios los cortes. Luego, si surge la necesidad de hacer un corte en el sector, trataremos de informarlos con anticipación. Cambiándote de tema, Cristian, apertura de sobres para obras con respecto al corazón de la isla. Así es, en la ciudad del Tolgui, en el día de hoy hicimos la apertura de la licitación para las redes de agua y de cloaca para el barrio Alto de la Montaña. Muy contentos, también tuvimos una participación importante, muchas empresas de la ciudad, siete empresas que hicieron su presentación de sobres. Y es una obra muy importante porque lleva agua y cloaca a un barrio donde hoy ya existen viviendas, ya existen vecinos que se encuentran instalados y que no cuentan con este servicio básico. Entonces, debemos atender esta necesidad de agua potable que, si bien es cierto, se viene acompañando a través del suministro con camiones aguateros, no es lo mismo que este servicio regular y continuo. Y además, brindamos este tendido de redes de cloacas que permiten también evacuar esos efluentes cloacales que al día de hoy o bien son dirigidos hacia pozos ciegos o incluso son vertidos hacia la vía pública. ¿Cuántas serían las viviendas beneficiadas? Bueno, en este sector, al día de hoy, del relevamiento que nosotros hemos realizado, hay más de 550 vecinos que se encuentran en el sector. Así que contemplamos que, a partir de tener servicios, también este beneficio llegará a más familias.